¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué se siente trabajar con Nelson Castro? Mucha tranquilidad. Es muy triste que él explica todo tranquilo. Porque nos contiene, vos sabés, puertas adentro del programa. Sí, es psiquiatra. No soporta. Es el hombre justo para esta radio. No soporta, no soporta mucho. Y además nosotros somos así como muy cariñosos en general. ¿A qué nivel? El equipo es muy cariñoso. Bueno, las chicas están ahí. Bueno, acá están todas enamoradas de mí. ¿Sabés que sí? ¿Sabés qué? La mejor forma de trabajar, Amelia, es que se enamore el equipo de vos. Es que vos sos muy seductor. Yo ya te lo dije que sos muy seductor. ¿En serio? Lo digo muy en serio. Sos muy seductor. ¿Me estás tirando los galgos, Amelia? ¿Qué? No, no. Es una mirada objetiva. ¿Te has formado una pareja? Es una mirada objetiva. No, es una realidad. Es una realidad que vos, capelos, no querés entender. No, no sé, yo te entiendo. Bueno, ella pidió especialmente estar en este programa. Pero, por supuesto. Ellas están muy bien con sus maridos. Sí, claro. Pero nada quita la adrenalina que da un amante. Como el amante, exacto. Oh, exactamente. La empatía intelectual. Sí. Sos como el porno. Así. ¿Cómo? ¿Cómo es que le dice Nelson el ferón? No. ¿Es que es una catarata de ferónomas? ¿Ferónomas? Niágara. El niágara de feromonas. Feromonas. Sos como el porno. Viste, nadie dice que le gusta, pero todos alguna vez viraron eso. ¿Vos miraste el porno? No, no, no. ¿Cómo no? No, no, no. Estoy segura que no. No, no. Entré del lugar. Te mandaste sola al matadero. ¿Viste? ¿Vos viste el porno, Maru? Capelo, vos tenés que ver porque vos sos especialista en cine. Yo tengo que ver todo, claro. ¿Viste el porno alguna vez? Sí, sí, sí. Aburre el porno. Ya está, no. Bueno, no. Todos sabemos cómo termina. ¿Qué? No, eso termina básicamente. Vos sabés que nosotros somos chicas de universidad. O sea, te mandan a hacer trabajo en la universidad. Tenés que ver eso también. No, pero yo hice un trabajo de verdad que en otro país sería bueno. En la Argentina no lo entiende nadie, somos muy burdos. Yo me puse a buscar porno con animales. Porno con animales. ¡Ay, no! Me dejás terminar. Sí, te dejás. Y porno con animales, que sale todo. Porno con señoras de 90 años. ¡Ay, no! Señores de 100 años con chicos. ¡Ay, no! No, no. ¿Sabés qué es esto? No, no. Eso está al alcance de la mano de nuestros hijos. Ah, sí. Eso es grave. Y no está legislao. Lo que estás marcando es eso, que es un delito. Porque a mí no me asombra a los 71 años ver cualquier cosa. Y tampoco me gusta, porque me parece horrible y no es nada estético, es una porquería. Pero sí, que eso está al alcance de los pibes. Hoy cualquier chico en el colegio, en su teléfono, lo volve a comprarte, busca en Google porno con y ve todo. Hay control parental en los celulares. Eso iba a preguntar. Yo, por ejemplo, en el mío, desde la cuenta que comparto con mi nene, desde Google yo tengo un control parental. Entonces yo puedo poner palabras. No todas las madres lo saben. Bueno, hay que... Claro, ¿qué cosas no? Incluso chequeo el historial de lo que mira en YouTube, todo. Bueno, pero... Lo tengo... Lo tengo... Cambiando de tema, porque acá entre yo sola y... No, sí. ¿Cuál es tu fuerte...? Un gran televidente de porno, o vidente de porno con ya, es Nelson Castro. No, no. Gran consumidor, el gran consumidor de porno, el más salvaje y sádico. Tiene que contar... Nelson siempre lo cuenta y nosotros nos desmayamos de risa, porque él estaba como becario en Estados Unidos durante algunos años y los invitan a la filmación de una película. Porno. Porno. Sí, porque tenían que ver... Hay un factor, no sé, que era médico, no sé qué cosa era. Ponele. Y sí, no, 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 era una cosa así y tenían que analizarlo. Así que, que te cuente alguna vez eso porque se descostiza de risa. Es terrible. Pero, ¿cuál es tu fuerte así de seducción? ¿Cocinas o no? Cocino, claro, cocino muy bien. Pero yo seduzco por todos lados, porque soy como un James Bond, porque además yo soy una descarga permanente de adrenalina, porque todos los días me pasan cosas. Sos como un Bernie, mirá ahí. Claro, un Bernie. No, yo soy de verdad, no soy Bernie. Pero todos los días me pasan... A la mujer le gusta el hombre aventurero. Sí. Porque, viste, para casarse puede ser un marido como el de ella, que es una cosa así. Periodista. Así, venga, viste. No, por favor. Bárbara, delante de la máquina. Pero el hombre de la calle, el atorrante, el cacho castaña, seduce. Sí. Yo creo que todas hemos tenido un atorrante, algunas logramos huir a tiempo, otras no. ¿Huir no? ¿Por qué? Yo creo que sí, que los atorrantes... El hombre con calle... Te complica la vida. Vos tenés muchas... Es una cosa en la calle y otra cosa se quise atorrante. Miles. Vos tenés muchas anécdotas con personajes rarísimos, digamos, que uno no lo puede... ¿Cuál es la anécdota? La enana, la enana. No, tú no, no. No, lo de la enana no sabés. Vamos a ese lugar. Yo quiero que la cuente otra vez. Vos pensamos que el nadie no está mal. La anécdota amarrada, no, son todas anécdotas. Pero ninguna mentira. Nunca conté una mentira. Porque yo creo que contar una mentira es una estupidez porque te estás mintiendo a vos, ¿no? No, y además porque creás una faula de algo que no... Es como esos giles... No lo podés sostener. Viste que a veces los trasnochados de bar terminan contando cosas que no le importan a nadie y no tienen nada que ver, pero necesitan... Y si ven que se quedan cortos, van agregando retazos, ¿no? Entonces te dicen, no, y la mina, la mina vino con el marido. Y vos, nadie se ríe y agrega. Y el tipo la trolo. Y nadie se ríe y dice, sacó una escopeta. Viste, entonces termina contando una historia increíble. Una pueta. Porque nadie se ríe. Pero a mí me han pasado cosas que... Yo siempre le busco la cosa simpática con lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, el jueves fui a buscar a mi nieto al colegio, a Lolo, y se marcha atrás y toqué un auto. ¡Uf! Pero lo toqué, tic, y se baja el tic, ¡eh, pelotudo! ¡No te das cuenta! Adelante de todos los padres, el apegaje iba a Ucalolo, que ya no... No sabía que era vos. El abuelo... Lo bajé, era un abuelo que estaban con sandalias. Eso invalida a todo tipo de hombres. La sandalia... La sandalia... La sandalia es al volante. Sandalia, pantalón cargo. No, claro. Y entonces cuando vio que era yo... Claro, ¿qué dijo? Le dije, no, pará, pará. Le digo, perdón, pero boludo no, ¿eh? Te pido a mí. No, boludo somos todos. Bajo un cambio. Si vos querés. Le dije, pero yo soy jubilado. ¿Vos usas Jotas? No, no. Y yo soy... Mirá, yo no uso Jotas, te cuento. Yo cuando hacía gira, y están los videos, iba a la playa... Che, perdón por lo que te dije de operadora, la culpa era de ellas, no era tuya. No, la culpa era de Amelia. No, un amor de chica que por culpa era de la desprolijidad de Amelia. Cosas que tendrías que estar renunciando, ¿verdad? Pero además estaban desesperados, podías salir corriendo. Si tenés dignidad, renunciá y andate. Sí, ya está. Ya está. Ya está. Ya tengo que estar conmigo con mi renuncia. Ya está, tiene el papel en la mano. Ya la trajo. Y el hombre me empezó a contar su vida, ¿no? Debía ser menor que yo dos años, tres. Y me dice, porque yo soy jubilado, y me doy una ternura, porque digo, primero, ser jubilado, ¿qué es? Y segundo, como es jubilado es un toquecito, y según los lugares, ¿no? Porque vos vas a Pepino, entras con una Ferrari y chocás a una Bugatti, y te dice, che, ten cuidado. Pero vas a San Fernando y chocás un reloj. Y me cagaste la vida, mirá, ¿viste? Porque es el patrimonio de la pequeña clase media, ¿no? Hay que protegerlo ese auto. No, 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 no. No había nada, ¿eh? No hice nada. Pero le digo, no vayas a Chapita. Te lo pago yo en mi bolsillo, no esperes. Le digo, no esperes. Chocás mi cómico. Che, ¿y tu nieto? ¿Y tu nieto qué onda? No, mi nieto no había salido todavía. Ah, vean. Pero la pregunto es... No, pero después tuve cómico porque le digo, ¿vos te quedás ahora acá? Sí, sí, porque quedamos muy amigos. Me quedo. Le digo, bueno, quedate que ahora salgo y te lo voy a chocar de nuevo. Así que redondeamos con el Chapita. ¿Qué me decías? no, no, digo, que si no era de qué medio sos de garganta, no de garganta profunda escúchame, pero y si no eras vos que, listo no, y si no era yo, era otro ya sé quién es Amaya por favor escuché una cosa no, pero digo, a mí me gusta este equipo que tenés está rodeado de mujeres, es una cosa impresionante tus dos productoras que son todas, la operadora esta que la tenía al mediodía es divina y la otra que ahora se agarró dengue y esta otra, son divinas todas pero todas, escúchame, son gente con garantía que te ponen el cuerpo por vos, hizo 900 no le pifié cuando pedí mujeres por todos lados vivo feliz, vengo con unas ganas porque digo, este horario de mierda si lo hago con hombres me agarra una angustia porque no me gusta Lucas, bueno, viene una vez cada día además son divinos pero realmente me aburre es uno me aburre trabajar con hombres además, tenés chicas jóvenes no, todas son jóvenes gracias Amelia nobeles porque Magui es nueva es nuestra, es nueva a Magui le hice yo espero que el día de mañana es una bomba cuando gane el martín fierro cuando gane el martín fierro diga, Babi fue el primero que me abrió las puertas ¿qué le enseñás? ¿qué consejo le das a una chica tan joven que está empezando? no, ella tiene una gran cualidad que es muy sencilla y dice, enseñenme no viene sabiendo y es laburadora como poca hay una carrera hay una carrera que es mala acá que es ciencia de la comunicación que, vos disculpame egresan creyendo son muy licenciadas acá tres, cuatro, ocho porque ustedes son que vienen de nota egresan los pendejos ahora creyendo que saben más que Yankelevich son especialistas en tweets en todo en tweets en redes digital y no saben lo que es una cámara entonces, viste nosotros que somos laburantes y nos ha tocado laburar y Magui es laburante Magui caza un micrófono se va al piquete se pelea en eso es old fashion viste, como de la vieja guardia periodista desde antes esto que tengo es bueno ¿de qué estás hablando? me señaló a mí, Amelia a mí me la dio no te preocupes a mí me la dio en el ¿quién? en el psiquiátrico me la dieron para que haga una experiencia está haciendo un aprovecho que empieza a salir a ver cómo se lleva con la gente la radio quería joderte así que me puso a mí para seguir jodiéndote ¿sabes qué pasa? tenés la lengua tan larga porque yo te pedí a la noche claro yo te pedí a la noche es cierto yo quiero a Jimena pero estoy muy feliz y además laburan barba decime antes de irme ¿qué te pasó al dedo? mirá, acá me rebané el dedo ay no ay no amén y acá me caí y tengo todo el cuerpo a ver, toda la parte izquierda toda la parte izquierda hay que ver por qué ¿tiene algún significado? sí, tiene algún significado después decime yo lo que digo es ¿tuviste algún problema afectivo? no normal nada nuevo la mejor anécdota que tenés vos sos un gran contador de anécdotas sí o el personaje que más te haya llamado la atención de una anécdota no, te voy a controlar la anécdota que se me ha quedado ocurriendo ahora no, pero tenemos tres horas escúchame no te vayas te voy a controlar la anécdota fue todo fácil mire que hay tipos que se ponen un traje le queda perfecto todo le queda bien entra a un baile las minas lo miramos a mí no me miraba nadie no me comía ni nada todo mal primer fiesta de 15 de mi prima y yo tenía 14 y le digo a mi viejo yo voy a ir de largo voy a ir de largo porque hasta ahí eso ya lo corto claro yo voy a le digo menos tenía un jean pero no tenía traje bueno y me llevó te acordás el Swiss Steel la 290 media me llevó a Swiss Steel que era cliente de él y tenía 290 media pero le faltaba la 291 que era la mía todo grande escuchá esto entonces me hacen un ambo con un saco azul con un escudo hacia acá solapal ya cruzado yo me di a 1.10 es muy chiquitito yo crecía a los 17 un poquito más un poquito más y un pantalón Saint-Tropez ¿sabes cuál es el Saint-Tropez? tiene la fajita que se abrocha con un botón era muy lindo un tipo alto a mí no elastizado acá muy lino gris pero así de hecho claro el talle para tres caderas y el Tano dice el santo dice dejá que yo te lo tomo de acá te lo tomo de acá empezó a meter al filé ahí ya viste una cosa quedó un coponiche y una corbata floreada azul y blanca que fuerza se usaban las flores de los 60 y yo llegaba todos los días y venía el traje esa porquería y me lo ponía y me ponía delante del espejo y soñaba que iba a entrar a la fiesta de 15 de mi prima por un costado tenía la casa iba por atrás iban a estar las viejas de siempre y qué iban a decir a mi mamá qué grande que está tu hijo mentira yo no me he crecido nunca pero qué grande que está tu hijo y yo iba a salir al salón de baile al living ya en ganador de traje por una vez a la amiga de mi prima que la tenía acá claro bueno todo organizado llegamos con el auto de mi papá le digo vayan ustedes yo entro después era lo único que me iban a dejar hacer solo estaba atrás de ellos no ir entonces entra papá mamá no sé dónde fueron y paso yo por el pas y paso por el atrás la vieja sentada con las patas hinchadas y viene dice ay qué grande que estaba vamos a atacar viene saliendo y va tachando los ítems entro a la cocina a saludar a mi tía que estaba con los mozos y los cocineros me llevo por delante a uno que estaba sacando los calentitos del horno viste la la salchichita la ciruela la ciruela la ciruela con panceta que hace una grasa se le cae la bandeja al piso y salpica para arriba y me enchastra así te juro todo carrito pero para qué fija la cocina me llevo a mi viejo al baño me agarro un brazo venía acá pelotudo me llevo al baño con una talquera de fulto no peor me empieza a tirar talco pero talco para que salga después la mancha sí como el Yeti todo blanco en dos segundos todo blanco y y entonces yo estaba así quemado además porque la grasa me había quedado un poco estaba duro todo blanco los ojos hacían así y me dice andá a saludar a tu prima entro al salón estaban todos bailando y miraron porque estaba el Yeti todo de blanco así y donde me paraba quedaba la forma del pie por el talco viste esa imagen me quedó grabada bueno esa es una anécdota pero pero no solo eso la fiesta bueno toda esa fue una mierda tuvieron que tirar la ropa todo me quedaron esos zapatos que eran de cabretín ahora no levantaste nada ¿no? en ese cumpleaños no polvo polvo tierra talco bueno no 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 la verdad una desgracia no pero yo me reía me quedaron los zapatos que eran unos zapatos de cabretín de italiano muy lindos una vez me invita un amigo a ir a San Andrés de Giles a un pueblo que se llama Ascuénaga que está a 10 kilómetros de Giles que había una doma 10 cuadras 10 cuadras y una catedral bueno me invita a la casa del Sol Ari que era un amigo nuestro que vivía en los padres de Giles y le ha hecho un asado bueno yo me pongo esos zapatos para ir todo en pichas no para esto y el viejo quiere cortar el pasto entonces no le andaba la cortada viste que tirás con la piola para que arranque y me pongo adelante la cortadora tiro pego una vuelta y me cortó la punta de los zapatos estaban malditos servían para verano estaban malditos toda esa ropa por eso odio las anarias viste te juro pero esas cosas me han pasado toda la vida pero qué barbaridad todo ridículo pero el humor digamos en ninguna de las dos ocasiones te reís de eso de mucho pero todo es un sketch bueno no sé si el hermano sos un boludo si te reís de la desgracia no bueno pero después después me río como un loco claro muy gracioso la imagen tuya no la voy a olvidar nunca todo manchado y en tal caso un fantasmita pero vos imagínate como yo soñé la idea parecía James Bond entrando a Casino Ronda el abominable hombre y terminé como el abominable hombre de la vida te dije tu propia aventura en unos minutos se me murió toda la cosa la ilusión la ilusión y la remontaste te va a vivir y la remontaste y acá estamos no te caes ahora terrible que no te lastimo los dedos no me corten los dedos por favor claro y yo invalido a todo hombre que anda en sandalias porque me parece lo más ridículo un tipo de sandalias yo banco porque no a mi tampoco me van las sandalias pero ese calor no el hombre tiene que mostrar los pies alpargata que te contaba que cuando yo iba de gira te lo puedo decir Silvina iba de gira y bajaban todos a la playa viste del hotel en verano haciendo gira a los chiringuitos a comer claro y yo bajaba de remera y botas ay no si si te juro pero zapatillas muy tano eso ahora un poco más muy tano en botas no no botas porque a mi me molesta la arena el tano va con un pocasín claro a botas altas no es tano no papi no no me molesta la arena ir a la playa y no me gusta ver los pies de la gente de las mujeres si pero de no me jode no es que me gusta bueno tampoco que sos un fetichista con los pies no 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 me gusta no me molesta ver los pies de una mujer pero el hombre yo me imagino la mina cuando el tipo saca la pata de la cama así de ese pie de los gordo además me contaron de alguien que es político pero no sé quién es a ver apa que fue una amiga mía que es diputada y no voy a decir quién ay ya a la casa para transar ajá y el tipo estaba en patas pantalón de vestir y camisa y en la uña del dedo gordo me hacía un samurái no ay no si si ay ay que espanto si hola hola un saludo para la gente si el hombre no tiene que tener ni pedicura ni las uñas largas porque no tiene que tener pedicura porque tiene que ser macho pero si se te caen ah abieron y pero que dormís con medias vos no 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 con mis pies con patas patas pero si yo tengo un pie divino vos sabés que lo único que me hizo papá bien que suerte que lo salvaste ¿tees zapatos? ¿querés un pie? espera a ver yo tengo pies horribles a ver las cámaras se enfocan por favor ah mirá tiene como pie de publicidad viste tenés pie de princesa tenés pie de publicidad mirá que sos petichista mirá si tiene tiene pies ¿cuánto calzas? 41 no tenés pie de princesa una claro pero tenés impecables no tenés callos no tenés uno nada ni medio nada bueno pero a veces aquí era la película que te saque los callos yo tengo la planta usé botas toda mi vida y como vos usás botas no tenés ni olor a patas eso es verdad eso me dice mi marido eso es grave no mirá no 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 es un hombre el hombre a media se tapa no ya sé que no no tiene olor no no pasa no no hay olor a cuero es como yo no huelo yo no huelo que chala mira si no quiero oler como no vas a oler te juro que es oler a cuero no le voy a oler la bota va mi olor mi transpiración me traje una cremita ahora no decime vos podés dar consejos consejos fit consejos de belleza no porque nadie y pero el tipo que tiene zapatillas yo me voy a poner en ahora sandalias castigo la pata porque vos por qué en el desierto andan con botas porque no pasa el calor claro y los soldados del desierto se vendan los pies para que no pase el calor vos el bocacín absorbe todo el calor del piso yo te aseguro que mis pibes se sacan las medias y las zapatillas enormes que usan y tienen un olor a pata vamos por la bota bueno yo puedo volver mañana por más consejos mañana voy a hacer otras cosas para que huelas yo te lo pido dale no porque tampoco tengo olor a chivo no ah bueno yo tampoco pero para hay gente que no transpira hay gente que yo por ejemplo yo respiro ¿sabes por qué? porque el que fuma por lo general te olora todo porque tiene es una máxima porque las toxinas del cigarrillo te hacen exudar olor la nicotina es muy fea pero yo no fumo a pata a pata a pata al chivo no sigamos cortemos esto acá a ver no nada más no mañana mañana vengo mañana vengo por más consejos ¿puede ser? puede ser vení con un librito algo para fiel pero consejos de algo más copado lo vas anotando y trae una sandalia tuya que vos no no me animo no me animo gracias un beso chicos gracias compañera gracias